Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus labios encontrara El amor que me brindaba El calor y tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento o el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento o el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Suscríbete al canal! Coop, He reversó la primavera Only one man in my heart And he settme apart illed in beat Y se le da ¡ esa�ta fue, fue, fue Inción a rules ¡Suscríbete al canal! Y se le da Y se le das Y se le da Fue, 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 fue Y que se le da Y se le da Fue, fue Fue, fue In love me, won't you fall for, for, for me Late night show on the boulevard You're right, then he'd break my heart Held his own like a gentleman Mouth went dry like desert, say Yeah, can do, wanna go with you Save me from my solitude Kiss me once, kiss me twice Bring me to your suite tonight I need him to see